Felipe, bienvenido, es un gusto hablar contigo y que actualices un poco a la gente de que es tu vida. Bueno, un gusto para mí estar en la nota, frente a cámaras, y bueno, estoy en Bellavista porque gracias a una amistad que tengo con nuestro Lhasa, me llamó a principio de año que estaba esa posibilidad de faltar un técnico en quinta edición y estamos trabajando con un grupo de muchachos humildes y con un club humilde también que trata de salir adelante en lo posible para el bien del fútbol uruguayo porque fue un grande el fútbol uruguayo. ¿Te sentís cómodo trabajando con juveniles? Sí, sí, uno trabaja de diferente manera porque son muchachos jóvenes, tratando uno de enseñarles lo que vivió en el fútbol y bueno, si salen las cosas para mejor de ellos, por supuesto que es lo mejor, pero viviendo la realidad del club, que había desaparecido y ahora trata de volver con jugadores del club, ahora en la C. Hablando del club, ¿qué importancia tiene en tu carrera tanto Bellavista como Nacional y Danubio? Bueno, son los tres clubes más importantes de mi carrera deportiva acá en Uruguay Bellavista llegué en el año 78, 79 con Marcarián y ahí yo había venido para la selección juvenil y un grupo de jugadores importantísimos a nivel que después triunfaron en el mundo como Ostolasa, como El Pato Castro, Mario Viera, o sea que una generación de jugadores que salieron de las selecciones juveniles y dieron todo por sí y fueron grandes protagonistas del fútbol uruguayo. Por supuesto que después tuvo lo más lindo que fue Nacional, previo pasaje por por Danubio en la época de Ingeniero del Campo en el año 86 y ahí no estuvo al alcance de Danubio lo que era el fútbol de ellos, o sea que tenemos mucha gente de experiencia pero no se dieron los resultados. Luego sí, la segunda pasada por Danubio sí fue muy importante porque estaba peleando el descenso cuando yo fui y lo pudimos salvar en las últimas dos fechas ante Basáñez y Progreso que eran los equipos que peleábamos ese momento y después bueno por supuesto que volver otra vez a Bellavista en el año 87, hacer una gran campaña con un equipo también muy bueno y bueno el pasaje por Nacional que fue lo más importante en resultados, una carrera importante en lo internacional que hizo el club, una apuesta que se dio a las apuradas así porque veníamos de un triunfo de Peñarol en la Copa Libertadores y nosotros teníamos que ganar de cualquier manera la copa esa, había una presión muy grande por los resultados, se jugó muy buena supercopa al principio y luego se jugó la Libertadores que paso a paso la fuimos llevando sobrellevando resultados adversos, muchos problemas institucionales por la falta de cobros, pero un equipo humilde que después dejó todo en la cancha y fue digamos lo máximo. Ahora, contale a los jóvenes que no vieron ese plantel, digamos mejor dicho, a los jóvenes que no vieron el plantel de Nacional Campeón de América y del Mundo. Directamente, ¿qué es lo que sobresalía? El trabajo, el esfuerzo, el talento, o sea, ¿qué es lo que permitió que ese equipo que no tenía a ningún genio por lo menos visto de afuera, ganara todo? Era un equipo de experiencia, había muchos jugadores ya veteranos que habían pasado por equipos importantes de acá de Uruguay, como era la base bellavista, porque éramos muchos de ese plantel de bellavista que fuimos compañeros, y los que estaban de Nacional que ya venían de varios años de fracaso, digamos, por resultados. Entonces, un equipo humilde dentro de la cancha, con mucho temperamento, que se sobrellevó a momentos difíciles, porque jugar los partidos esos contra América de Cali y allá con un público adverso y con otras cosas extras por fuera que fueron importantes para nosotros dentro de la cancha, problemas que pasamos en los partidos con Yul, el primero que se suspendió, tuvo como media hora suspendido el partido, porque le pegaron a un línea y lo pudimos sobrellevar todos, los resultados adverso en algún momento del partido, pero el equipo era muy fuerte anímicamente, mucho temperamento, quizás poco fútbol, pero un fútbol sencillo nomás, no había mucho misterio, no había mucho drama por jugar lindo, porque Nacional era un equipo que había que jugar lindo en ese momento, pero se dio así y bueno, le cambiamos un poco el tono a lo que era el equipo Nacional, porque había que jugar lindo y golear todavía, y eso con nosotros era imposible. Y salió un campeón americano. Y sí, después con la llegada de Hugo fue importante, por supuesto que se liberó un poco más el equipo anímicamente, porque Hugo pesaba mucho sobre los rivales y también sobre nosotros, o sea que a pesar de que hablaba poco en el grupo, dentro de la cancha era un líder y bueno, lo encaminamos bien, las fases que vino él, después de Yul ahí, que ya el equipo ya estaba muy fuerte y ya creo que era invencible para lo internacional. Acá en lo local teníamos problemas porque los equipos se nos metían atrás y se nos complicaban. ¿Y cómo definirías tu relación con Hugo de León? Porque en el libro Nacional y su cultura, él dice textualmente, el zorro rebelés es aquel del que he estado más cerca, porque es un amigo de la vida de esos que entran a tu casa. Sí, pero eso quizás es ahora, después de viejo de haber dejado el fútbol, porque yo estuve compañero él desde el mundialito, estuve en la eliminatoria del mundial de 82 de España, que lo hemos eliminado, después pasamos ahí ya en el 88, que ya no empecé a ver a él y en realidad no he conversado mucho con él, si habremos conversado una hora en todo el resumen de todos los años que estuve con él de compañero, es mucho. Pocas palabras en serio. Sí, sí, solo a veces alguna broma con Pinto Saldáñez, que siempre estaba en el medio, pero después de viejo sí, ya nos hemos arrimado más, aunque ahora ya hace como un año que no lo veo, pero sí que teníamos un feeling así medio raro, éramos muy amigos pero no nos saludábamos nunca. Increíble. ¿Es posible que un equipo uruguayo repita aquella hazaña que ustedes protagonizaron o no? Bueno, creo que es imposible me parece, porque el nivel de los equipos que hay ahora son todos equipos grandes, que están de Argentina, de Chile, de Brasil, entonces siempre va a haber uno grande que nos va a dejar en el camino porque peleando mano a mano con ellos es imposible, ya no pasó con Boca y por un penal quedamos afuera, pero esas son cosas que llegado el momento no se puede sobrellevar, el rival es mejor en alguna cosa, lo atajó el arquero y bueno, esa es la ventaja que nos llevan a nivel digamos de competencia y después todas las comodidades que tienen esos equipos es una cosa que es muy grande, muy grande. Ahora, este equipo nacional, ahora ya pasando al terreno local que ganó el intermedio, ¿puede ganar el uruguayo para vos? Porque viste que nacional ganó muy bien el intermedio con un porcentaje de victorias muy alto, por supuesto está muy bien en la tabla anual, perdió la apertura, pero muchos hinchas y muchos periodistas también lo critican porque gana con los justos, gana 1 a 0, 2 a 1, al final, con los cambios, o sea, ¿eso puede ser perdurable y que nacional gane el uruguayo para vos o no? Con ese estilo. Yo creo que ganarlo lo tiene que ganar porque es la obligación de, como equipo grande, y como equipo que hace años que está ganando a nivel local, por supuesto que la diferencia la hacen los buenos jugadores, ha tenido la suerte de cuando vinieron jugadores que estaban sin jugar al fútbol, como el diente López, o ahora como Aguirre, que no jugaban hace tiempo y vinieron y fueron decisivos. Entonces, eso es importante para el club, porque apostó a jugadores que le rindieron de manera excepcional, máximo en la parte delantera, que es la que se dan a los partidos, haciendo un gol ya está. Defensivamente no tiene problemas, creo, es de los mejores equipos, cualquiera sea el mediocampo, cualquiera sea la defensa, tiene organizado, son jugadores que cumplen bien en su papel, le faltaría a veces la parte de arriba, apostar como será el fútbol, tiene a Ligüera, a veces lo que hacen los laterales, la subida de Ramírez, la subida del lateral izquierdo también, la subida del lateral derecho, él va a encontrar en algún momento la llegada de Barcia, que se le va a poner bien físicamente y yo creo que es desequilibrante por un lado derecho, o sea que con eso para el medio local le da, claro, después exigen todo el resultado en el exterior, pero ahí ya las fuerzas son diferentes, ya ahora van a ser partido a partido, y como sobrelleven los resultados de la mejor manera, ahora tiene que salir a ganar allá. Claro, ¿le puede ganar un rival como Botafogo? Claro, lo que pasa es que hay que hacer el partido importante, digamos, diferente, sobrecargado a nervios, de la presión que puede tener un estadio que puede estar lleno, del rival que en ese momento llegue debilitado por algunas fuerzas que no tenga, de jugadores importantes, o sea que va a depender de muchas cosas. Contarle a la gente cómo fue la experiencia para vos de haber jugado un mundial con la selección y también de haber salido subcambión de América, con muy poco tiempo de diferencia, ¿no? Sí, yo estuve en ese plantel del maestro Tavares cuando empezó, en el año 88, y fuimos muy, digamos, muy respetuosos del trabajo, era una generación de jugadores muy importante que había, siempre se dice que los planteles esos eran de lo mejor que había, en el 86 también, la generación de jugadores ganadores, y la del 90 lo era, agarramos un momento, por supuesto, del fútbol uruguayo que estaba ahí, a la expectativa de qué podía pasar a nivel internacional con la selección, porque veníamos a ganar nosotros el 88, el 87 Peñarol, la Copa Libertadores, y ahí se encontraban dos planteles que eran muy buenos, entonces en el mundial del 90 había una expectativa muy grande, jugamos una buena gira por allá, antes del mundial, jugamos muy buenos partidos, pero después no se dio el pasaje, porque nos tocó también con Italia, que en ese momento era el local y nos ganó en un partido tranquilo nomás, pero no pudimos lograr un mejor destaque. Para terminar, Zorro, contale a los jóvenes cómo jugabas y a qué jugador actual se parecía tu estilo de juego. Y bueno, yo era un jugador que tenía un gran juego aéreo, muy importante a nivel de acá del local, internacional, hice muchos goles de cabezas, y siempre me tocaba marcar al mejor cabeceador del equipo rival, en ese sentido tuve mucha suerte, que poco me hicieron goles, porque la verdad yo veía una pelota aérea, y para mí era insuperable muchas veces. Lo aprendí mucho jugando al básquetbol, jugando al voleibol, el doble ritmo ese, y yo cada vez que sacaban del arco los arqueros, era el que iba a pelear con el 9, el rival este, los despeje ahí en el medio de la cancha. Después era muy temperamental, anímicamente era muy fuerte, no tenía tanta... Siempre nos decíamos que éramos lentos, pero no éramos más rápidos mentalmente que... Claro, de piernas. Pero ¿se parece algún jugador actual a vos? ¿Te hace acordar a vos? En el caso, puede ser Lugano, que ya dejó el fútbol, por supuesto un jugador así de... Temperamento. Tiene corpulencia grande, o sea que... No te digo Godín, porque Godín es más rápido, el blanco, puede ser Jiménez, ese tipo, pero yo hablaba mucho dentro de la cancha, organizaba mucho la parte defensiva, siempre estaba más preocupado de mi compañero, que el trabajo mío. Para mí organizar la defensa y los volantes era importantísimo. Yo era siempre el que hablaba mucho, aunque decían que no hablaba mucho dentro de la cancha, pero yo dentro de la cancha era muy ropecoco. Está bien. Zorro, te agradezco mucho, la verdad que ha sido un placer. Bueno, para mí es muy lindo de vez en cuando que sepan lo que uno hizo por el fútbol uruguayo y la verdad que muy contento de todo lo que gané y bueno, de lo que no pude ganar estuve ahí en la pelea. Muchas gracias. Claro.